24 horas parecen un ciclo Sin ti, baby, yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo a quién sigo Sin ti, recorrando Aunque tenga mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche Sin ti, ya no sé qué Zombie, maldita foto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Y salió el sol, no lo vi Corazón roto Tanto me bailes que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba, no quiero decir que olvides Los besos que nos dimos tú y yo en buenos aires Con tu acento me hablan y se me deja el aire Es que lo tuyo con lo mismo combina Y era tu hombre y tu menina Si tú me sigues bailando así me mudó pa' Argentina Si supieras que hasta me hice Amigo es tu vecina Pa' saber si sigues sola o supongo tú caminas Yo también te empiezo toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo grité a moche Siento que el tiempo se pausa Le puse un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Te empiezo toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo grité a moche Siento que el tiempo se pausa Le puse un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué Zombie Malera foto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro Uno a uno tu recuerdo llega a mi fe Me recuerdan que contigo la acabé Tú no me creciste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en temarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué Dormir Tengo tu foto Dime si tú también pensás en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Tomás, varón y viché 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 Gracias por ver el video.